La gente de México es súper cálida, yo he tenido la gran suerte que he conocido gente espectacular, que se ha volcado con mi trabajo, me ha ayudado en todo y me ha estado llevando para aquí y para allá y ha sido una gran experiencia. A mí me gusta la moda que propone algo, que investiga, un poco atemporal, que está estudiada y es muy increíble poder conseguir que una persona cuando se ponga tu ropa tenga presencia, ya no es ir a la moda o no, sino que entre en un sitio y ponga. Es una colección mucho más agresiva y mucho más casual que lo que hemos visto de Lorena Sarabia y rinde tributo de esta colección a esta mujer como multifacética laboral, en donde también quiere trabajar pero también quiere ser mujer de familia, entonces es esta mujer que está como posicionada en una tarima muy arriba y lo difícil como que no es llegar a esa posición, sino mantenerse en ese lugar. Es más como concepto de marca, todo tipo de mujer puede usar Lorena Sarabia. La mitad del año trabajo en la colección en primera verano y la otra en otoño e invierno. Lo que más me tardó es como en los textiles, como en diseñar el estampado y el bordado y como también bajar la idea, porque siempre como en principio es más tardado y al final como que empieza a salir todo más rápido, ¿no? Yo diseño mis textiles, Alejandra Quesada, y todo lo de combinación de prendas, como dices, de cuadros, con eso fue idea a mí, bueno, a mí se me ocurrió. Pues bueno, realmente es un trabajo en equipo, sin duda no nada más es nuestra colección, hay mucha gente detrás, toda la producción, la parte de maquillaje, peinado, toda la gente que está involucrada, obviamente nuestros apoyos particulares, sin duda es un trabajo en conjunto que al final a través de esta plataforma Mercedes-Benz y a través de Continental hizo posible poder presentar esta colección el día de hoy. Cuando les explicamos la colección, nos dijeron tenemos lo perfecto, hicimos algunas modificaciones e hicieron los zapatos exclusivamente para esta colección, lo cual el modelo de las botas ya existía, pero se hizo la modificación de hacerla en blanca, conseguir los toperoles, realmente creemos que si no hay esta sinergia, es muy difícil encontrar un resultado óptimo, exactamente. Mini Mouse es súper inspiracional, inspira muchísimo a todas, todas crecemos con ella y bueno, llevarla a un nivel de moda fue algo totalmente divertido, entonces todo tenía que ver conceptualmente con lo mismo y de una manera romántica y divertida. Fashion Week ha sido muy insistente en que los diseñadores tienen que tener un perfil comercial y los diseñadores han ido respondiendo y sus pasarelas son una mezcla de lo comercial con lo propósito. Las revistas nacionales e internacionales se interesan mucho más en el diseñador mexicano y todos estos canales que surgen a raíz de internet están ávidos de contenido.